¿Estás aburrido de comer siempre lo mismo? ¿Salir a comer te sale muy caro? ¿Harto de la comida chatarra? ¿Quieres prepararle algo a tu pareja pero no sabes recetas? ¿Hasta la sopa se te quema? El objetivo de este curso es que el alumno aprenda sobre la preparación de platos de otros lugares, así como dulces y postres. Conoceremos recetas y técnicas para preparar los platos típicos de distintos países y de otras culturas, generando un espacio apropiado para compartir nuestras experiencias en el área de la comida internacional. Zapallitos italianoso rellenos Brownies Gnocchis Chopsway Chopsway de pollo Natilla de postre Natilla, postre de España Manera peruana Cocina internacional por PAIS Cocina china Cocina griega Cocina indonesia Cocina italiana Cocina mexicana Libros y accesorios recomendados de cocina internacional Cocina ifall Dades Chopsway de pollo